Bueno, Burro, se acaba ya la temporada, no se ha podido poner a guinda con una última victoria, pero bueno, entiendo que satisfechos por haber conseguido el objetivo primordial de la temporada. Sí, la verdad que muy satisfechos por eso, porque hemos conseguido al final el objetivo que nos pusimos al principio de temporada, tuvimos una mala racha que pasamos ahí y estuvimos cerca de los puestos de abajo y bueno, al final gracias al trabajo de todos, del cuerpo técnico, de los jugadores y sobre todo al apoyo de la afición, pues al final salimos hacia arriba y conseguimos el objetivo al final a falta de dos jornadas incluso. ¿Y no te le pones a la temporada, Burro? Bueno, es complicado, al final ha sido una temporada un poco yo creo que nos ha faltado regularidad, creo que sobre todo la primera vuelta ha sido un poco de adaptación a la nueva categoría, teníamos jugadores que venían nuevos, tenemos jugadores muy jóvenes y yo creo que ha sido un poco eso, un poco de adaptación a la competición, al ritmo, a sobre todo jugar fuera de casa y creo que en la segunda vuelta ya estábamos más adaptados y creo que hemos sabido competir más, sobre todo fuera de casa al final y bueno, yo creo que eso, tenemos que estar satisfechos porque creo que hemos hecho un muy buen trabajo y creo que se han asentado muy buenas bases sobre todo para el año que viene. ¿Personalmente? ¿Cómo valores? Bueno, personalmente pues más o menos igual que al final el equipo, yo me considero un jugador de equipo, me considero un jugador que intento al final dar el máximo para que los jugadores de alrededor mía puedan estar también a un alto nivel y creo que pues igual lo que he dicho del equipo, creo que me costó un poco adaptarme a lo mejor a la nueva categoría, es verdad que en la primera vuelta estuve jugando de lateral realmente todos los partidos y bueno, entonces me ha ido un poco costando yo creo el coger bien el ritmo de la competición, pero bueno, creo que al final pues he sabido sacar ese gen un poquito más competitivo y creo que ha sido un año en el que he aprendido mucho y sobre todo he madurado un montón. ¿Qué sensaciones tienes como canterano de haber visto cómo iban entrando en el vestuario jugadores jóvenes del Veto? Bueno, yo la verdad es que como canterano estoy muy orgulloso al final de que se vaya contando con la gente de abajo e intento animar a todos esos que vienen porque aquí hace unos años costaba más que la gente de abajo entrase en la dinámica del primer equipo y bueno, con el míster se está viendo que cualquiera puede contar en cualquier momento y bueno, para mí es una satisfacción al final el proyecto estaba hecho para jugadores de la zona y sobre todo para los canteranos que tenemos muy buenos jugadores y tenemos que animarles, tenemos que apoyarles para que se sientan uno más y la verdad es que es maravilloso que un entrenador cuente con ellos. Y como futbolista entiendo que también te habrás puesto esta tarde en la piel de los jugadores de San Roque de Lepe, ¿se les ha escapado ese play-off en el último suspiro? Sí, la verdad que sí, encima bueno, al final nos conocemos la mayoría del año pasado nos enfrentamos y estaba bueno, estaba Fran Ávila por ejemplo que el año pasado estaba aquí y hombre, tiene que ser duro porque creo que se le ha ido en los últimos minutos que el core al final le ha metido un par de goles y hombre, la verdad es que tiene que ser duro pero bueno, nosotros también lo vivimos al final el fin de pasado que tuvimos para seguir peleando y se nos escapó a falta de una jornada y bueno, le doy ánimo a la afición y a los jugadores, sobre todo a Fran y bueno, que ya el año que viene nos veremos. La temporada pasada en la celebración del ascenso, Curro se cantaba el Curro Pedaté, hoy lo tocaba Mario, el Mario Pedaté, ¿sabe Curro ya si va a seguir la temporada que viene? Pues mira, la verdad es que no tengo ni idea porque al final esto no depende de mí, esto no sé la planificación que aquí se hará el año que viene, no sé si querrán contar conmigo todavía o si quizás traigan a gente nueva y bueno, al final es momento, a mí me gusta ahora desconectar al menos un par de semanas de estar con mi gente, de disfrutar un poquito del día a día más tranquilo y hombre, yo aquí en mi casa estoy más feliz que nada y como he dicho antes, estoy muy orgulloso de haber estado en la cantera, haber pasado por todos los equipos y estar ahora sentado en el primer equipo, para mí eso es maravilloso.